El programa municipal de estímulos cumple su sexta versión. La convocatoria es integrada por tres modalidades y diez categorías distintas, con 95 millones 500 mil pesos para apoyar por un lado propuestas artísticas y culturales. Para escritores nacionales y locales también se encuentran abiertos el undécimo premio nacional de poesía José Manuel Arango y el octavo premio subregional de cuento Página en Blanco. Dirigido a los artistas y grupos carmelitanos cuya obra haya hecho aporte sustancial al desarrollo cultural, se encuentra abierto el tercer premio municipal a la vida y obra. Por último y como novedad de este año del programa municipal de estímulos para los grupos artísticos que tengan personería jurídica y sede propia, se encuentra también abierta la segunda convocatoria municipal de concertación de espacios culturales para las artes vivas. Conectate a nuestra página web www.culturalcarmen.gov.co y encuentra todos los formatos y enlaces para la postulación al programa. Una de las novedades del programa municipal de estímulos sexta versión es la apertura de la categoría de investigación cultural en la modalidad de proyectos. El objetivo principal de la apertura de la categoría de investigación cultural es la gestión de la información y el conocimiento de los procesos culturales del municipio. En esta categoría pueden presentarse proyectos de tesis, inventarios, cartografías, análisis o diagnósticos. Estos estudios permitirán identificar, medir y comprender los impactos de las dinámicas culturales del municipio, además de ser un insumo importante para la puesta en marcha del Observatorio Municipal de Cultura. Las propuestas deben estar enfocadas en las tres temáticas abiertas en esta categoría. Uno, estudios del ecosistema cultural carmelitano. Dos, estudios socioculturales para la paz, el posconflicto, la comunidad y el buen vivir. Tres, estudios del patrimonio, cultural, natural, inmaterial o material. Consulta nuestra página www.culturalcarmen.gov.co y consulta los formularios y enlaces para postularte al Programa Municipal de Estímulos de esta versión. La emergencia sanitaria causada por el coronavirus aún continúa. Es por esto que es necesario cuidarnos y cuidar a los demás. La convocatoria del Programa Municipal de Estímulos de esta versión no admitirá actividades que conlleven aglomeración de personas. Se podrían realizar actividades presenciales, pero contando con todos los protocolos de bioseguridad, control del aforo, distanciamiento social, ventilación adecuada para espacios cerrados y el uso del tapabocas. Los espacios en los que se realicen las actividades presenciales serán revisados por el Instituto de Cultura y deberán contar con el permiso de la Secretaría de Salud del municipio. Recomendamos a los proponentes privilegiar las actividades de carácter virtual para los procesos de ejecución y comunicación de sus propuestas. Conéctate a nuestra página www.culturalcarmen.gov.com y consulta los formularios y enlaces para postularte a la convocatoria del Programa Municipal de Estímulos de esta versión. Sean todos bienvenidos a este primer Cuerpo y Palabra. Este espacio se constituye en una posibilidad para la conversación en torno a la danza y demás expresiones artísticas vinculadas con esta expresión de las artes escénicas, en la que el cuerpo se representa como una posibilidad para el establecimiento de un diálogo profundo, donde el movimiento transmite un lenguaje performático cargado de emocionalidad, reflexión, narrativas y tradición. Este primer encuentro se establece en el marco del Día Internacional de la Danza, el cual se conmemora el día 29 de abril y que además abre una ventana de oportunidad para el reconocimiento de nuestra trayectoria como municipio en esta expresión artística. En este espacio estaremos conversando alrededor de la videodanza, la cual se entiende como una obra audiovisual en donde el lenguaje de la danza y el movimiento corporal dialoga con el lenguaje audiovisual. Hay que resaltar que no son registros de una danza en video, sino que danza y cámara establecen una relación simbiótica. Las películas de danza utilizan el lenguaje audiovisual para crear otras narrativas, capas múltiples de realidad y profundidad emocional o psicológica. En este primer encuentro estaremos conversando con Mateo Mejía Marín con su video Confinamiento. Además nos acompañará Laura Osorio Restrepo con su video Fisuras y finalmente tendremos a Sundar y Castaño con el video Resiliencia. Mateo Mejía es consejero de Cultura, gestor, actor, formador, director y creador audiovisual en diversas corporaciones artísticas de la región. Actualmente cursa el octavo semestre de arte dramático en la Universidad de Antioquia. Ahora los invitamos a que vean su obra Confinamiento. Confinamiento es un proyecto que nace como respuesta expresiva al acontecer de la pandemia en el año 2020. Aborda el estar encerrado en la forma arquitectónica del espacio. La casa en analogía con el confinamiento interno, desde el cuerpo como primer espacio sintiente y lo que sucede en el interior de quienes permanecemos adentro. Ahora los invito a que veamos el video Confinamiento. El tiempo se mueve muy lento y es incontrolable, aunque se pasan los días fácilmente en cuanto se adquieren hábitos. Confinamiento es un proyecto de la comunidad de Antioquia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Pues es muy bacano porque eso es una provocación, ¿cierto? Y también es muy particular porque esa casa, justo el año pasado en abril, esa casa es de la tía de unas amigas en el municipio del Peñol, en una vereda del Peñol y justo esa semana que nos mandaron para el confinamiento, que nos mandaron a encerrar, a la señora se le cayó todo el techo de la casa. Entonces, también estaba con todas esas preguntas muy sensibles, muy atravesado por esa sensibilidad de lo que nos pasa a todos los seres humanos y luego me entero de que la tía de mis compañeras entonces vive en el campo, es un poco apartada, como de todo lo que sucede en el pueblo, vive con su hijo, se le cae ese techo y se tiene que quedar encerrada y no puede salir a ninguna parte. Entonces, fue perra también, ¿qué pasa ahí? Y por eso fue que me llamó tanto la atención esa casa porque también sentía que ahí había algo que me punzaba directamente en reconstruirme a mí mismo en esa arquitectura que está, de hecho en estos momentos aún sigue en reconstrucción, en transformación y cómo se transforman los espacios y cómo me transformo yo a través de este también mi primer espacio. Entonces, ahí se unen como esas dos cosas. Bueno, Mateo, te agradezco muchísimo pues como por haber participado en este espacio y bueno, y también como digamos esa posibilidad que nos das a través del video danza de explorar todas esas emociones, todas esas diferentes nociones que hay alrededor del confinamiento, incluso esos dramas humanos que también se dan en el marco de ese confinamiento, un poco lo que nos contaba, gente que en ese espacio y en ese momento tan difícil se quedaron sin techo, sin un hogar, sin una casa y bueno, y ahí digamos con toda esta video danza, lo traducir a un lenguaje artístico y lo generas alrededor, lo llevas al tema de las emociones y el cuerpo. Muchísimas gracias por participar en este espacio. A ustedes muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a seguir con el segundo video. En este segundo video nos estará acompañando Laura Osorio Restrepo con el video fisuras. Pasemos entonces a ver el video. Gracias. 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 Para continuar conversando en este espacio de cuerpo y palabra y tras haber visto el video de fisuras de Laura Sorio, nos estará acompañando la profesora Girleni Arbeláez del Instituto de Cultura del Carmen de Iboral. Hola Laura, bienvenida, muchas gracias por asistir, por convocarnos también alrededor de fisuras que es el video danza que vamos a ver y por comunicarse y dialogar con estas danzas y estas manifestaciones que se están dando alrededor del oriente. Queremos hacer un ejercicio un poco de desmontaje alrededor de fisuras y que nos cuentes alrededor de su proceso creativo, que nos cuentes de metodologías un poquito y que nos cuentes también sobre las poéticas que se generan ahí. Pero antes de eso, nos gustaría que nos cuentes cuál es tu recorrido, que te presentes básicamente y que nos cuentes a todos los que estamos aquí por qué la danza y por qué el video danza. Hola, muchas gracias a Girleni y a quienes hacen parte de esto por la invitación. Bueno, mi nombre es Laura, yo vivo en la Unión Antioquia y mi relación con este territorio, con el Carmen, ha sido en una primera instancia como desde la amistad con otras personas que conocí en la universidad y luego tomando unas clases de danza contemporánea contigo con Girleni, que pues en realidad fueron muy pocas, pero creo que suficientes como para despertar muchas cosas y también como sentires muy profundos en cuanto a la danza, al movimiento y por eso también pues fui llegando como al video danza. Bueno, yo soy psicóloga, trabajo en una corporación que se llama Caribe Afirmativo, con disidencias sexuales y de género, que han sido víctimas en el marco del conflicto armado y sociopolítico. También estoy en el movimiento de mujeres de la Unión y desde allí pues realizamos algo de activismo, también un poco de investigación, defendiendo los derechos y las libertades de las mujeres y también reivindicando las resistencias, como que no quedándonos únicamente en el lugar de los cuerpos de las mujeres en tragedia, sino también como esa parte de resistencia y lucha. Y bueno, no soy bailarina, quisiera muchísimo serlo, pero pues me he dedicado como a otras cosas, como que siempre el arte me ha acompañado en la vida, pero de una manera, digamos como muy cercana, pero al mismo tiempo muy lejana también. Creo que eso hasta ahora, como en presentación. Listo. Me surge una pregunta respecto a cómo se relaciona la danza con todo ese activismo político, ese activismo alrededor de las disidencias sexuales y demás. ¿Cómo, qué relación encuentras ahí o cómo se pueden apoyar en tal caso? Yo creo que hay una base y es el cuerpo y el territorio, como el territorio tierra, pero también el territorio cuerpo y como esos espacios que han estado en disputa, que desde el conflicto armado, pero que es también un conflicto social, que también hay como intereses políticos, que no tiene que ver solamente con una cuestión bélica, sino que también hay un cuerpo social y cuerpos personales allí en disputa. Y cómo esos cuerpos o eso más micro ha servido también como medio, pero también ha sido un fin para lograr propósitos de actores armados, tanto legales como ilegales y también como ya a lo más macro, como el territorio tierra, que habitamos y que también nos conforma y que también podemos moldear y que no es como algo ajeno, sino que también hace parte nuestra, pero no como en forma de posesión, sino como eso, como que también nos moldea, como que también nos hace y también lo hacemos. Entonces, es principalmente como desde allí, desde el cuerpo y el territorio y también estos cuerpos que se salen de las normas o estos cuerpos que no son aceptados o que son rechazados, o que son los cuerpos de las mujeres y que son los cuerpos de las disidencias o los cuerpos feminizados. Creo que esto puede también verse un poco en fisuras, ¿cierto? Ese territorio tierra, ese cuerpo que también es territorio, que también puede ser susceptible de abusos, de invasiones, de fisuras, de cicatrices, de ser lastimado también. Cuéntanos un poquito cómo surge fisuras, cuáles son las preguntas alrededor de este video danza. ¿Cuáles son esas motivaciones para hacer un video danza de esta calidad y de esta propuesta poética en particular? Bueno, fisuras es una video danza que realicé estando, participando en un laboratorio, se llamaba Laboratorio Experimental de Video Danza Emergente. Entonces, una bailarina y profesora, Rocío Castañeda, presentó como eso era un proyecto. Entonces, teníamos que inscribirnos como para saber si pasábamos. Yo estaba muy dudosa de inscribirme porque sabía que iba a requerir el movimiento corporal y pues estábamos como en una época de mucho encierro, como que la época en la que el encierro estuvo más fuerte por la pandemia y yo estaba muy enferma, entonces, pero como emocionalmente y eso, pues yo suelo llevar las cosas al cuerpo. Entonces, yo estaba tullida, pues yo como me voy a inscribir a algo de danza si estoy tullida, porque pues el estrés llevo como a paralizar. Y lo dudé mucho, pero igual me inscribí y pasé. Entonces, allí también estaban participando personas de otros países, personas de distintas partes del país. Algunas tenían experiencia, mucha experiencia con la danza o con proyectos audiovisuales. Otras más pocas como yo, pues no teníamos como experiencia en esas cosas, sino que estábamos ahí más como desde la sensibilidad y desde el querer participar y aprender. Entonces, inicialmente había una idea totalmente distinta como a lo que llegué. Era una idea muy complicada, muy compleja, pues como llena de vainas, pero luego volví como a lo simple, como que caí en cuenta de que pues había que volver a lo cotidiano, como pensando en toda esta dinámica de la pandemia y que también es un discurso que se ha visto mucho como por eso del encierro, como volver a lo que tenemos al frente, a lo que no le prestamos atención muchas veces, pero que siempre está allí. Como eso que transformamos, como mencionaba ahorita, pero que no nos somos tan conscientes de que estamos moldeando. Entonces, ya pues nos dieron ese laboratorio, duró como dos meses, en realidad pues fue también como algo muy rápido, entonces nos dieron algunas bases de contenido audiovisual, algunas bases de contenido corporal y debíamos hacer finalmente ese video danza. ¿Y qué movilizó hacer este video danza? Ya nos hablabas pues de que también haces parte de una corporación, que haces activismo, pero en particular este video danza, ¿de dónde nace? Nace de una pregunta personal, nace de esas investigaciones que ya habías hecho, desde lo poético, digamos, y desde lo creativo, ¿de dónde surge esta propuesta? Yo siento que principalmente surge del dolor, porque era una época como de mucho dolor, y no solamente como por cosas personales, sino como dolor de mundo. Como que me cuesta mucho hacer las experiencias de las otras personas ajenas, entonces como que estaba muy cargada de muchas cosas, y necesitaba poner a circular ese dolor, como que no dejarlo solo conmigo, pero no enviárselo a las otras personas como de una manera dañina, y sino como con una intención de, bueno, ni siquiera de que ellas se transformen, sino de que simplemente se dieran cuenta de algunas cosas, fuera lo que fuera, porque yo tampoco tengo el control como en sus interpretaciones. Pero también como desde lo estético, como simplemente desde lo que puede verse bonito, o puede ser gustoso a la vista. Entonces, creo que nace como principalmente ese dolor, pero también de la intención de denunciar algo, de denunciar como todo lo que estaba sucediendo, como el gobierno, como el Estado, se estaba aprovechando de una pandemia, pues para hacer un montón de cosas, para generar más dolor, también de como las violencias contra las mujeres habían aumentado por la pandemia, como también de denunciar todas esas problemáticas sociales que se habían hecho más evidentes, y poderlas poner también ahí en ese trabajo. Como que no solamente hablar desde lo que yo estaba sintiendo a nivel personal, sino también de lo que estaba sucediendo en lo social. También como poniendo otra vez como a conversar esos otros territorios con el mío, con el cuerpo mío. Bueno, viendo el video danza, yo identifico varias cositas, ya tú me dirás si estoy muy perdida, y es un poco la dualidad, ¿cierto? Hablábamos también de ese micro movimiento versus un paisaje amplio de un gesto, de una parte pequeña del cuerpo a un cuerpo pequeño en un espacio muy grande, ¿cierto? Entonces, como que nos cuentes un poquito de esos recursos y esas estrategias poéticas que utilizaste para el video danza, o que el video danza se manifestó así, ¿cierto? En algún punto del laboratorio, yo empecé como a dejar de ver las cosas desde la danza, y empecé a verlas más desde el movimiento, porque pues yo no danzo en el video, no solamente porque estaba muy tiesa, sino porque además me daba asusto, porque en el grupo había gente muy tiesa, entonces también era una cuestión ahí como de miedo respecto al trabajo de los otros. Y porque preferí como que danzaran otras cosas, entonces para grabar yo tenía que esperar a que llegara el viento para que moviera las telas o para que moviera las hojas, entonces como ver también que la danza es movimiento y que el movimiento está en todas partes, y entonces que no cualquier cosa puede ser danza, pero sí puede ser potencialmente algo poético. Y entonces, bueno, también como esos elementos cotidianos y una labor que ha sido asociada como con las mujeres, el cuidado, la casa, la limpieza, lo de la dualidad, por ejemplo, como con las tomas, los primeros planos o los planos más que expanden más el espacio, y también como los intermedios, esas transiciones negras, como eso que no sabemos qué pasó, eso de lo que no tenemos conciencia o que no queremos saber, pero que sí lo hemos conocido, que lo hemos escuchado, qué más elementos habían allí, el gato, el gato no estaba como planeado pues ahí, y apareció como la vida, como la vida en el video, entonces era también como un juego con él mientras grabábamos, y salió bonito también, como que le dio otro sentido que apareciera allí, y también como ese sentido de compañía y con otros seres, que también son cuerpos que muchas veces se abandonan. Listo, y ya para terminar, de pronto que nos hables un poquito de esa relación que tienes con la tierra y qué papel juega ahí la tierra como elemento potencialmente poético, como dices tú, potencialmente danza, qué papel juega la tierra y qué papel juega también la huella, la huella y el rastro que vemos que aparece también en las sábanas al final. Bueno, me hace un poco difícil como explicar eso, porque siento que como que ya vean el video, interpreten lo que quieran, y es como, primero como ahorita que preguntabas también como dónde surge eso, y es como un llenarse de sentires y esos sentires pues se traducen en palabras, entonces yo siento como las palabras acá y las frases se quiebran y las palabras se riegan en el cuerpo y eso ya se vuelve corpóreo y empiezan a suceder cosas y ya yo no sé qué decir verbalmente. Pero entonces como en cuanto a lo que preguntabas como con esa relación con la tierra tiene que ver mucho con lo que decía al principio y son esos territorios en disputa y que tienen mucha relación también con el conflicto armado y con lo que nos han arrebatado y pues en el video que no se sabe si la tierra está saliendo de mí o yo estoy comiendo tierra también un poco ahí como de confusión y es también como nos alimentan con esa tierra en la que se ha regado tanta sangre y como tenemos también que vivir con eso pero es también como qué hacemos con eso, cómo qué hacemos con esas cosas que suceden y es esa relación cercana también con los territorios y creo que es lo que había mencionado como yo también puedo moldearlos como que no son ajenos a mí. Y preguntaste como otra cosa, otro elemento también. La huella. La huella es pues inevitablemente quedan huellas en los cuerpos que han estado en la guerra o igual las experiencias también hacen el cuerpo que tenemos como que las decisiones que tomamos también moldean nuevamente los cuerpos. Como si hubiéramos tomado otras decisiones tal vez no tendríamos los cuerpos que tenemos en este momento y es como, pues yo no iba a dejar como la imagen limpia o las sábanas limpias que se veían ahí porque creía que iba a dar la idea de que entonces todo, que podían pasar un montón de cosas pero todo seguía igual o todo seguía viéndose como limpio, bonito, cuando en realidad pues hay tragedia, o sea, hay tragedia y no puede ocultarse tampoco esa huella y esa suciedad y la tierra que se rompe y que se deja como si no tuviera ningún valor. Listo, Laura, muchas gracias por compartir este video danza tan intuitivo, creo, tan íntimo pero a la vez tan colectivo que nos toca a tantos y que si bien no tiene, digamos, un cuerpo danzante todo el tiempo, como tú decías, no deja de ser un video danza porque somos potencialmente danza, porque el movimiento, más allá de que esté en un cuerpo humano, sigue siendo movimiento y sigue siendo potencialmente poético y danza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esperamos verte por aquí otra vez y que sigas creando. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Bueno, ahora vamos a ver Resiliencia del Grupo Formas, un video danza carmelitano, puramente carmelitano, y vamos a tener una conversación acerca de este video danza con una de sus integrantes, bailarina y gestora, Sundari Castaño. O Rés en Rúd, o Rés en Rúd, Oh, o Rés en Rúd, Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 convencionales para la danza mostrar como en cada lugar, en cada espacio puede haber movimiento, puede haber vida y puede haber una energía siempre como en fluidez vamos, apostamos mucho por la diversidad, por cosas distintas, por no sé, por buscar como formas diferentes de expresarnos igual creo que los artistas en sí buscamos un poco eso, siempre nuestra propia línea digamos de movimiento para expresar lo que queremos y generalmente pues es nuestra historia, nuestras cosas más internas y bueno eso es un poco formas venimos fue un año de pandemia nos empezamos justo como cinco meses atrás digamos de que empezara la pandemia y nos sentó un poco duro al principio porque claro estábamos justo en el apogeo como de empezar a explorar un montón de empezar a crear porque claro empezamos y queremos decir con toda pero entonces la pandemia también nos pausó un poco y ahí entran los procesos más personales porque cada uno está encerrado en su casa y cada uno pues va a explorar y va va a buscar un montón de cosas que que se vuelven un poco más honestos los procesos sí y ahí en esa honestidad en un principio nos nos desunimos un poco por por lo mismo porque estábamos cada uno como en su espacio pero después desde esa honestidad y desde eso que encontramos cada uno como esa pregunta realmente fue que nos empezamos a a nutrir también entre todos y a crear cositas no ahí en el grupo y bueno creo que eso dentro de esas preguntas más personales más íntimas tal vez autobiográficas nace tal vez resiliencia sabemos que es pues como una conmemoración y un reconocimiento a todas las personas que han muerto en la pandemia pero hay tal vez una motivación personal particular al grupo dentro de esta de este video danza que es resiliencia no sé cuáles fueron esas motivaciones para para llegar a este video danza no como respuesta sino como un devenir un un continuar preguntándose ok en lo personal yo desde el principio digamos que se planteó la propuesta de resiliencia independientemente que habíamos encontrado obra o no digamos como Gustav Mahler que trabajamos conecté un montón con la acción de ser resiliente porque sentía que lo estaba como ejecutando desde muy pequeña que me digamos independicé y y que no había pues sido fácil como un montón de cosas pero lo traje como a la conciencia si yo empecé a hacer unas investigaciones sobre lo que era la resiliencia digamos conferencias cositas así y me sentí súper identificada entonces para mí fue un proceso muy personal de transformación y lo más valioso para mí fue que lo traje como a anotarlo si que digamos estaba siendo resiliente pero no no desde el concepto como tal sino desde la acción y a partir de ahí pues desarrollar toda la propuesta fue mucho más más profundo en lo personal por lo mismo porque encontré pues como un montón de preguntas y también un montón de respuestas en la ejecución de todo el proyecto el proyecto cuenta también pues como con un equipo de trabajo cierto no solo era Sundari ni pues estás tú aquí en representación cierto pero sabemos que hay un grupo grande de bailarinas para para el video danza de una cantante y no sé pues también como el equipo de producción quienes eran todo el equipo de resiliencia y como eso digamos se une para sacar un esfuerzo común cierto bueno resiliencia es una de las propuestas con un equipo quizá más completo porque por lo mismo contábamos con un equipo audiovisual logística la cantante las bailarinas también estaban los que nos ayudaban por parte digamos de la locación que escogimos y en un punto yo lo vi muy mágico porque todos girábamos en torno a ese mismo a ese mismo enfoque y no hubo realmente como discordias así como entre el grupo que suele digamos o es una cosa pues que pasa cuando uno trabaja con otras personas que no son del mismo grupo como tal como formas sino que está pues toda la gente ahí externa y uno también se da cuenta que no es responsabilidad solamente de forma sino que son un montón de responsabilidades con las que tenemos que trabajar que cumplir ahí y realmente fue muy 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 satisfactorio el trabajo de cada uno de los integrantes todos muy comprometidos creo que también es como una cosa que ha caracterizado un poquito los trabajos que hemos realizado y es que por fortuna pues hemos contado con personas que se comprometen a la hora de trabajar con nosotros y nosotros también con ellos es como la intención que sea una cosa recíproca y nada también hay un vínculo pues muy fuerte con las bailarinas ya como como de amistad y también de ahí de confidencia que eso también hace el proceso mucho más rico a la hora digamos de explorar de crear de ensayar de realmente meterle como a los ensayos de que si esto pues no nos está saliendo vamos a darle y vamos a hacerle y y sí y desde la dirección también hubo mucha claridad desde el principio de lo que se estaba buscando de digamos de las condiciones en las que estábamos fue una propuesta que hubo muchos imprevistos durante el caminar y es es como lo que más marcó un poco el estrés al final cuando ya íbamos como a hacer toda la producción fue fue que nos cambiaron de locación así de repente y eso pues nos dejó un poco como en shock pero pero logramos pues como encontrar un sitio y y realizar pues todo en el tiempo record en el tiempo que estaba planeado y y ahí fue cuando nos dimos cuenta como en en esos tres días de estrés a tope que que éramos un equipo muy comprometido y como todos estábamos súper apasionados por lo que estábamos haciendo y por lo que queríamos transmitir bueno ahí nos hablas un poco de que hubo un cambio repentino de de locación pero si me parece que 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 si era una decisión que fuera una iglesia cierto entonces aunque fue otra otra iglesia porque esa decisión de que fuera en ese lugar porque también como esas elecciones creativas específicas incluso la mirada de la cámara también creo que es muy diciente que en muchas ocasiones la cámara está desde arriba cierto bueno no como contarnos un poquito de esas elecciones creativas que se hicieron para para el videodanza en particular que estamos hablando que es resiliencia bueno la propuesta del poema de Gustav Mahler si tiene relación pues más como con la religión aquí especulo un poquito porque no recuerdo muy bien de hecho nos hicieron evaluación de esto al principio pero ahorita ya ya lo olvidé no recuerdo si es judío católico cristiano no recuerdo muy bien pero tenía pues que ver como con un templo y quisimos como escoger eso porque también es un lugar poco convencional digamos para la danza y también también como hacer partícipe a la comunidad todo tipo de comunidad a estas formas de arte y bueno por ejemplo el escoger el día y la noche digamos con relación al poema la noche y las escenas como más oscuritas representan un poco como lo que dice el poema al inicio como el sufrimiento el dolor con el que se carga la humanidad y el día también ya ahí es como la transición no hay un punto de inflexión justo en la mitad del video que es cuando empieza un poquito más fuerte que es como ya ese enfrentarse a ese dolor o entenderlo o sentirlo y darse el paso un poco a una libertad o a una esperanza que es lo que realmente queremos mostrar con el video por la situación en la que estamos por tanto sufrimiento y tanto dolor que se está viviendo con quizás con tantas muertes por esta situación y y también bueno las formas de la cámara de la visión representan esa relación que tenemos con el mundo con ese dolor y con ese sufrimiento que se vive digamos todos los días ¿no? en ciertas formas o que decidimos también dejar de vivirlas creo que un poco eso bueno muchas gracias creo que igual podríamos seguir hablando y hablando respecto como a todos estos aspectos creativos y por qué esas elecciones contando también con que era un grupo muy grande creativo como tal o sea estaba todo el equipo audiovisual ellos hacían me imagino sus aportes y sus por qué sus argumentaciones estaba la dirección estaban el equipo de bailarinas y creadoras también porque no somos solo bailarinas sino que al hacer una coreografía también somos creadoras y partícipes de ese proceso creativo entonces sí creo que hay demasiadas cosas dentro del video danza que que podríamos seguir hablando y ahondando más sin embargo creo que es un ejercicio muy bonito poder adentrarnos de otra manera cierto no solo verlo sino discutirlo mirar puntos de vista diferentes cierto entonces no muchísimas gracias a ti y a formas que tú tú representas en este momento por participar por estar aquí por estar en el encuentro cuerpo y palabra y esperamos que sigamos así súper conectados y conectadas para para seguir fortaleciendo estas manifestaciones y estos espacios para la danza muchísimas gracias muchísimas gracias a ti por la invitación y creo que es una invitación también a las personas que se empiecen a relacionar con con esa parte que todos tenemos que es el movimiento yo hago una invitación aquí que es a conectar mucho con la respiración que es como nuestro principal relación con el universo dar y recibir respirar todo el tiempo muchísimas gracias Giro por este espacio un gusto bueno y muchas gracias por asistir así sea de manera virtual a este encuentro cuerpo y palabra este es un espacio para pensarnos para reconocernos y para proyectar todas estas ideas que tenemos alrededor de la danza muchas gracias por por seguir apoyando estos procesos muchas gracias a todos los creadores por continuar dando la lucha por seguir invirtiendo su tiempo su 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 energía en todos estos procesos esperamos que sigamos creando estos espacios que sigamos asistiendo que nos conectemos con todo esto y que sigamos dándole pues como cabida a pensar la danza del Carmen de Durán muchísimas gracias nos vemos en otra ocasión que nos vemos con el que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima